¿Qué es el salgazo? ¿Qué es el salgazo viejo que está en la bahía de Guaypau? Y la gente, claro, que es el salgazo viejo que está enfermando por la cuestión de la pestilencia, que es demasiado. Sí, se ven afectadas las especies marinas, tanto en las plantas como los animales. Se ven afectados porque eso o lo consumen o se enredan en chables que piden, en basura y eso afecta. El 26 de junio, a las 8 de la mañana, vamos a estar en Guaypau, limpiando la bahía de Guaypau con un grupo de personas, con expertos en la materia, y bien preparados y educados para saber qué es lo que vamos a hacer, para que también creen conciencia de mantener esa área limpia. No solamente Guaypau, sino todo Guaypau y todo Puerto Rico. Nosotros como municipios vamos a estar alquilando una maquinaria, una excavadora, vamos a tener también diger, vamos a tener camión y la disposición. No tenemos lo que es la salgadera en este momento, a lo mejor lo podemos conseguir de aquí a allá, estamos haciendo las gestiones, pero luego de esta actividad, los planes del municipio es tratar de adquirir una máquina como esa, ya sea también con la ayuda del departamento de turismo, de recursos naturales o de distintos municipios cercanos que estamos teniendo este problema. Nuestros recursos son excelentes, tenemos, yo creo que, lo que me atrevo a decir, la playa más linda y tenemos unos excelentes recursos naturales, pero necesitamos la colaboración de la ciudadanía para que se mantenga el área limpia, que si usted viene a disfrutar de las playas de Juánica, venga con su bolsa de basura y se la lleve. Para esto es así, nos hace el trabajo más fácil, así el próximo ciudadano que venga a visitar nuestras playas puede encontrar unas playas en altas condiciones para disfrutarlas.